Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas también a esta segunda parte de nuestra primera semana de trabajo. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan desarrollado todas sus actividades de forma exitosa cumpliendo esos objetivos de los que conversábamos ayer. No vamos a pedir tarea, pero sí es indispensable que nosotros tengamos cambios actitudinales para que podamos tener mejores resultados en este curso también, porque tenemos que llevarlo también esa parte práctica, ya que ustedes están en el campo de las ventas desarrollando sus actividades, organizados con metas, con objetivos que son estratégicos de las empresas para las cuales ustedes laboran. Debemos de considerar como vendedores profesionales el poder hacer ese match o poder hacer ese enlace entre los objetivos institucionales. Las metas que no solo las veamos en términos numéricos, es decir, no solamente las vamos a ver en términos de unidades o en términos de valores, sino que también de lograr aquellos objetivos que a lo mejor no están tan visibles, pero que forman parte de esa estructura que es muy independiente, que muchos le llaman la filosofía institucional que está comprendido dentro de la misión y la visión de las organizaciones para las que nosotros trabajamos. Es esa parte oculta que muchas veces las empresas se la guardan y no las dan a conocer a sus empleados de una forma tan directa. Empiezo con esa introducción porque como vendedores debemos de ser, a partir de ayer, personas realmente organizadas, debemos de ser unos buenos planificadores de nuestras actividades, porque esto no puede quedar al azar o debe de quedar en manos de situaciones, le voy a llamar así, espirituales o de fe o cuestiones religiosas, sino que tiene que ser, como lo decíamos, en los objetivos SMART, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que tener límites de tiempo y, por supuesto, deben de estar conformes a una realidad. Es decir, esto no va a ser producto del azar, sino que tiene que ser una actividad debidamente planificada, ya lo repetí como cuatro veces. Entonces, mi querido equipo vendedor ganador, no olviden, si ustedes todavía no han trabajado con sus objetivos SMART, que no es una tarea que ustedes me tengan que presentar directamente a mí, sino que es algo que debemos de proponernos como un cambio personal en nuestras acciones, todavía hay tiempo para que ustedes lo hagan. Esto nos va a servir para poder realizar esta segunda actividad. Lo que vamos a desarrollar esta noche, ahora que ya hablamos un poquito, refrescamos la mente que hablamos ayer de los objetivos SMART, vamos a hablar acerca de la prospección de los clientes y vamos a hablar también un poco, vamos a introducirnos a la parte de los famosos compradores, que para oírse en términos más sofisticados y que se escuche también más atractivo, los famosos Buyer, así se escribe, ¿verdad? B-U-G-E-R, Buyer, es un comprador, pero en términos mercadológicos, en la parte de ventas estratégicas, nosotros le llamamos Buyer, como que se oye más refinado ese término y vamos a ver que un comprador no es una simple persona y vamos a ver cómo el vendedor, o sea, cómo ustedes desde su línea profesional van a alcanzar objetivos para con ellos. Esos objetivos, y por eso no me desvinculo yo de los objetivos SMART, están vinculados a sus objetivos personales, así como también los objetivos empresariales. Ayer les mencionaba ya en el cierre que existen ciertas estrategias o marketing de atracción de esto, como va más enfocado a la parte tanto del marketing digital como al marketing estratégico, yo se los voy a regalar como parte de este curso de ventas. ¿Por qué? Algunas estrategias, cuando nosotros estamos en la línea de fuego, es decir, ahí donde las cosas suceden, en el campo de batalla, como vendedores que somos, algunas veces nosotros no comprendemos las estrategias mercadológicas que las empresas diseñan. Algunas estrategias metodológicas de marketing son diseñadas por empresas, entonces ellos obedecen a ciertos esquemas, por eso le llamo estrategias metodológicas. Tienen esquemas posiblemente de otros mercados, pero cada mercado tiene una particularidad que solamente usted la conoce. Usted es el gerente de mercadeo y de venta de su zona y por cliente. Es necesario que nosotros comprendamos esto para que no tengamos tampoco una visión tan rígida que como las estrategias de marketing dicen... Permítanme, vamos a ver, no escucho nada que voy en la carretera. Sí, hay sonido, ok. Si no, me verán avisado que no, pero revisen ahí sus equipos, ok. En algunas ocasiones, cuando vamos a hacer un lanzamiento de producto por mencionar algo o vamos a lanzar nosotros alguna promoción, por muy mínima, por muy trillada que parezca como los descuentos. El comprador está esperando normalmente, por ejemplo, hoy en septiembre, ¿qué están esperando algunos compradores? ¿Qué estarán esperando? ¿Qué espera el mercado allá afuera ahorita? Las donas al dos por uno. Ah, las donas al dos por uno. El mes de septiembre, dice, el mes de las donas. Vea cómo en la mente, bueno, ahí la rapidez mental, yo sé que muchos pensaron, pero la rapidez de activar el micrófono de Ana Gloria nos dijo las donas del dos por uno. Ese es un posicionamiento o el famoso top of mind que ocurre cuando nosotros tenemos dentro de una estrategia mercadológica diseñada, el poder satisfacer algo en el cliente que no es la necesidad de alimentarse. Tampoco la necesidad de comprar dos donas, sino que es de tener algo que también esté ligado a una parte emocional. Es ahí donde las campañas de mercadeo están relacionadas a esa parte de deleitar a las personas. Previo a ese deleite, son tres conceptos que se manejan en el inbound marketing. Está el atraer, está el interactuar y está el deleitar. Yo empecé primero con el deleitar porque fue lo que nos apareció ante la pregunta que yo lanzaba. Pero la parte de la atracción, si nosotros nos remontáramos hace, ¿qué podría ser? Diez años que empezó esa promoción. La campaña de atracción, si alguno de nosotros trabajó en eso, pero yo más vagamente recuerdo, El Salvador se vio invadido por panaderías, bueno, hace veinte años, por panaderías como Bimbo y como algunas otras. Que ya realizaban actividades de forma industrializadas, ya no en la forma artesanal como se venían desarrollando. Entró al mercado una excelente bakery o panadería, le vamos a llamar, que era Dunkin Donuts. Tal vez alguno de ustedes lo probó. Ante esa situación, Mr. Donuts, que era uno de los líderes en el mercado a nivel de comida rápida, que tenía su cadena juntamente con Biggest y la otra pizzería que se llamaba Nash, diseñó una estrategia que fuera lo suficientemente atractiva para acaparar ese mercado que estaba por ahí como dormido. A todos los salvadoreños, me voy a atrever a decir, nos gusta el pan dulce. Las donas es uno de los, ¿cómo le podríamos llamar? Es uno de los panes. Es un producto que fue comercializado en América, especialmente en la parte norte de Estados Unidos y de Canadá, pero ese producto venía, si mal no recuerdo, era de Holanda o de los Países Bajos o de Bélgica. Ellos eran especialistas en ese tipo de alimentos y luego se popularizó con todo el boom de las comidas rápidas. Entonces, esa parte de la atracción, ustedes como vendedores, a veces no la conocen y solamente lanzan las campañas de mercadeo y allá va usted, vea. Mire, fíjese que este mes le andamos una promocióncita y mire que si usted me compra esto, le vamos a regalar esto. Pero a veces los vendedores no alcanzamos a comprender cuál es el trasfondo de esta parte de marketing. Por eso, les dije, como un valor agregado de mi experiencia, comentarles que esta parte del inbound marketing, nosotros a diario la estamos viviendo en los diferentes campos de venta. Y yo lo puedo aplicar a los servicios, dirá, sí, lo puede aplicar. Nosotros debemos de olvidarnos de las famosas estrategias de precio de dos por uno o que lleve esto y le regalo otro. Así como estas campañas fueron muy novedosas de esta zapatería que yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes, compañeras, más de alguna vez han comprado ahí. Lleve su primer par de zapatos con el 60. Ah, no, al precio normal. El segundo con el 30. El tercero con el 40. Y el cuarto con el 60. Entonces, claro, ustedes, es comprensible que no pueden comprar un par de zapatos. Tienen que tener cuatro por lo menos. ¿Sí? Para poder lucir diferente cada semana. Porque MD te entiende. Entonces, esa parte del mercadeo muchas veces no es comunicada correctamente. Entonces, usted tiene que entender que en esa parte del inbound marketing, estamos hablando de la parte de la atracción en el cual se crean campañas especializadas para atraer ciertos nichos o para atraer ciertos clientes. Luego viene una interacción. A veces estas interacciones se hacen como lo hace la compañera Katia a través de telemarketing. Entonces, hay una especie de sondeo. Le preguntan, mire, ¿y a usted, nuestro vendedor, ya le presentó la oferta de la última semana de agosto? Ah, mira, me ha dicho nada. Ah, bueno, si usted tiene cinco minutos, en este momento le voy a explicar de qué se trata nuestra oferta de cierre de agosto. Entonces, empieza usted a interactuar con la persona. Muchas veces, como vendedores o como agentes profesionales de ventas, nosotros únicamente damos a conocer. Pero repito, no tenemos en sí ese espíritu. No sabemos qué es lo que pretenden estas campañas. Porque no solamente vender más. Por supuesto que ese es uno de los fines que se logran alcanzar a través de una situación que es provocada por otro. Es una consecuencia de. Pero las empresas muchas veces van más allá de querer incrementar sus ventas. Adelante, Katia. Sí, buenas noches. No sé si logran escucharme. Perfectamente. Ok. En mi caso, como es una empresa inmobiliaria, lo que se vende son casas y apartamentos. Entonces, ahí no es como un tipo de promoción, sino que son precios especiales en caso que sean que están en planos o ya se inició la construcción o ya están hechos ya los apartamentos. No es como una promoción así de alimentos. O sea, cada sector creo que es diferente como los maneja. Correcto. Y imagínese qué interesante es como el caso. Yo se los preguntaba ayer. ¿Será que tenemos alguien que venda seguros funerarios o que venda seguros de vida? Que venda nichos? O sea, ¿cómo podemos manejar nosotros una promoción? Y me diría, como hablar de un tema así, es bastante escabroso porque toca una parte relacionada también con algo que es inevitable. Y en el caso de las viviendas, de los apartamentos, de los terrenos, tiene que ver también con algo que nosotros muchas veces no lo podemos medir, que es la parte aspiracional. La generación de nuestros padres, suponiendo que nuestros padres tienen arriba de 60 años, la ambición de ellos, y como decía mi abuelita, de partirse el lomo, era de comprar su casa propia. Y nos decían a nosotros, hijo, ¿y vos cuándo vas a comprar tu casa? El no comprar casa era tan reprochable como no casarse. Entonces, eso tiene que ver con la parte aspiracional de los individuos, no solamente de los salvadoreños, sino que a nivel de todos los mercados, por lo menos los que yo conozco. Estados Unidos, México no tanto con las viviendas, quizás en una parte de México sí, pero por lo menos la gente que es del DF no mucho, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, hay una parte aspiracional que es comprar una vivienda. El no tener una vivienda propia es sinónimo de ser fracasado o pobre, o una combinación de ambos que es peor. Entonces, ¿cómo logramos nosotros atraer a estos clientes? Y nos dice Katia, bueno, miren, nosotros lo que hacemos es, llamamos a los clientes, les decimos, mire, vamos a tener una promoción, va a haber un descuento en la prima, o mire, si usted reserva su casa en esta última semana, nosotros le vamos a poner el pantry gratis, o le vamos a hacer la cochera, algo que está relacionado, pero sí es como más complicado manejarlo, porque no es lo mismo comprar una casa que por muy barata, voy a pecar de ignorante que le cueste 45 mil dólares, a comprar un par de pantalones, o a comprar medicamentos, o a comprar alimentos, no es lo mismo. Excelente ejemplo que nos pone Katia para poder hacer esa parte de la ejemplarización de lo que es interactuar. Yo tengo que comunicar y tengo que recibir información, y finalmente tengo que deleitar. Ahí están los tres pasos. Primero tengo que hacer la atracción, la interacción, y finalmente deleitar las personas que compran una vivienda, y aquí me voy a quebrar la cabeza yo, porque vamos a entrar al tema de que vendo yo solamente para una vez, nos dice la teoría que no, ese es un mal vendedor el que vende solo para una vez, pero en el caso de las casas, ah, si mi aspiración es tener mi vivienda. Ahora, qué galán que nuestros papás pudieran decir, bueno, como yo tengo tres hijos, le voy a comprar una casa a cada uno. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, que ya le compré la casa a mi hijo mayor, que fue mi vástago, que es el orgullo de esta familia, mi primogénito por el que nos comimos la gallina, dice, y mi hija, pues, como ella se va a casar con alguien, pues el marido le va a comprar la casa, pero yo no lo voy a recomendar con la inmobiliaria. Tres Torres, ¿verdad? Sí, ok. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos ahí en esos casos? ¿Será que va a existir la venta solamente para una vez? ¿Cómo es que aplica ahí esta parte de la teoría? Entonces, ahora, una vez que vimos esta parte del marketing, para que conozcamos también un poco del por qué vienen estas estrategias, la retroalimentación para las áreas de marketing, siempre debe de ser el área de ventas. El área de ventas tiene que alimentar de información a la parte del marketing. Si su empresa no está dividida, pues usted tranquila, usted no tiene, usted puede sugerir, pero, por supuesto, no te va a arriesgar a que le vayan a pegar su regañada, ¿verdad? Y le van a decir, ah, como ya sacaste el primer curso ahí con Boris, entonces ahí venís hablando ya fuerte. Sí, pero usted va a tratar de poner en práctica esto. Vendedores versus asesores. Ayer les comentaba la experiencia que yo trabajé como asesor industrial. En ese término, estaba bastante bien aplicado, directamente aplicado, sin hacer ningún tipo de comparaciones o discriminaciones entre un vendedor y un asesor, porque nosotros ofrecíamos soluciones. Eso era ya por 1989. La venta ha venido modificando porque las soluciones van enfocadas, y ayer lo mencionábamos, en función de las necesidades individuales de nuestro cliente o las necesidades individuales de las personas. Yo, ustedes, tienen necesidad de vestirse. Claro, yo puedo comprar mi camisita Pierre Cardin, que me cuesta 34 dólares, o me puedo comprar una camisa Christian Dior, que me cuesta 60 dólares, o me puedo comprar una camisa Perriellis, que me cuesta 120 dólares. Yo voy a cubrir una necesidad básica que es la vestimenta. Entonces, ¿a dónde es que debe de interactuar la parte de la asesoría? Es cuando logra, no solamente satisfacer esa necesidad, sino que le está ofreciendo al cliente algo adicional. Por eso dije yo, no pensemos en estrategias de precios, que te regalo esto, que te hago descuento, sino la satisfacción y la parte aspiracional, cómo nosotros la podemos satisfacer. Todos los seres humanos, y por eso ayer hablábamos de los objetivos, debemos de tener un objetivo. ¿A dónde quiero llegar yo y en cuánto tiempo pretendo hacerlo? Y en función de esto, yo desarrollo las diferentes estrategias, técnicas, caminos, métodos para poder alcanzar esa meta que yo me he establecido. ¿Cómo un vendedor logra satisfacer esa parte aspiracional? Y no pierda de vista esto. Cuando usted logra interactuar, modificar, influenciar, modificar, que esa necesidad puede brindarle una satisfacción que a lo mejor el cliente no la externa, porque así somos. Cuando vamos nosotros a comprar, yo veo unos zapatos y digo, chivas los zapatos, y cuando pregunto, ochenta dólares. Pero no quiero yo que el vendedor se dé cuenta que no me alcanzan los ochenta dólares para comprar el zapato, el par de zapatos. Entonces me hago como el, sí, pero ni de otro color, no, solo lo que está, ya pues nada, solo ando viendo. Entonces nosotros evadimos eso porque evitamos hasta cierto punto parte de esa vergüenza, porque yo no alcanzo a tener eso que quiero. Pero ahí es donde el asesor puede entrar. No estamos hablando de hacerle descuento a nadie, sino cómo influenciar en ese pensamiento. Y que yo voy a lograr que no es correcto, pero le voy a poner el ejemplo. Voy a lograr que esta persona que tiene un presupuesto de cuarenta dólares para su par de zapatos, se quite del presupuesto que ya tiene establecido. Diez dólares de súper, diez dólares de gasolina, diez dólares de cualquier otra cosa y diez dólares de antojitos para que compre ese par de zapatos. Porque solo tiene cuarenta y necesito otros cuarenta para que lo compre. ¿Cómo lo voy a lograr si no le voy a hacer un descuento? Y ahí es donde viene esa parte de la asesoría. Yo decía, no es del todo correcto, pero necesito poner un ejemplo así bastante crudo y real. ¿Cómo nosotros le vamos a decir al cliente, mire, es como decirle, usted se merece ese par de zapatos. ¿Y cómo es que yo me merezco ese? Si yo puedo comprar otro zapato, yo lo que necesito es calzarme, que es una necesidad básica. Por supuesto que sí. ¿Usted en qué trabaja? Y yo recuerdo que cuando trabajaba en ventas, visita médica, una de las condiciones era que teníamos que andar siempre muy bien vestidos y no con camisas cualquiera, sino con camisas de marca. Entonces ahí andábamos en Monte Carlo viendo corbatas, viendo sacos, viendo camisas, etcétera, porque era parte de lo que vende. De la misma manera, el comprador necesita sentir esa satisfacción de merecer algo a lo que aspira. Entonces, si nosotros lo vamos a aplicar bajo ese concepto, es que nosotros le estamos ofreciendo un valor agregado que está detrás de una marca o detrás de un producto que puede resultar muy básico, esencial o necesario para el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, cuando compramos un vehículo, nosotros para trasladarnos podemos hacerlo en diferentes marcas de vehículos. Los vehículos nos pueden proveer a nosotros de seguridad, nos pueden proveer de economía, de confiabilidad, etcétera, pero hay ciertos productos que le venden o perdón, que le generan el prestigio. Entonces, no es lo mismo que digan, mira, ahí viene el experiente general, viene en una Land Cruiser, Prado, allá al jefe de Katia, allá en una Land Cruiser, ay, que lo ingeniero, que tenemos que andar en la montaña para andar viendo los proyectos. Sí, pues lo puede hacer en un Pickup Mitsubishi L200, 4x4, que le cuesta posiblemente 30 mil dólares y no 80 mil dólares que le va a costar la camioneta. Los vendedores debemos de tener esa astucia de convertirnos en asesores, es decir, ofrecerle al cliente algo que no solamente va a suplir la necesidad inmediata, sino que también le va a brindar esa satisfacción. Algunas van enfocadas en función de la seguridad. Por ejemplo, ya que hablamos de lo de las casas, nosotros conocemos de que existen ciertos riesgos en cuanto a la zona, en cuanto a los materiales utilizados y que normalmente no se brinda una garantía de esas viviendas que por causas naturales, debido a que estamos en un país que es bastante vulnerable, puede haber un deterioro de la vivienda. Entonces, la inmobiliaria le ofrece la seguridad por cierta cantidad de tiempo de que va a responder por ciertas situaciones que no sean directamente producto de esas desgracias naturales, es decir, que los materiales sí están diseñados para esto, esto y lo otro. es ahí donde la capacidad que nosotros tenemos de informarnos y haber estudiado previamente el producto nos va a permitir también completar esa parte de la información relacionada a la parte técnica de nuestros productos o servicios. Entonces, vemos que tenemos dos grandes componentes para ser un buen asesor, no ser, y perdónenme que lo diga así, pero solamente es para efectos de establecer una diferencia entre el vendedor y el asesor. El vendedor puede pensar únicamente en ejecutar una actividad de la cual ya está programada que es alcanzar una meta o un objetivo institucional, pero el asesor se convierte en una persona que tiene la habilidad o tiene competencia suficiente para poder lograr dos elementos, uno, la satisfacción interior, la parte aspiracional del cliente y segunda, que le está ofreciendo realmente alternativas que van a cubrir algunos otros aspectos relacionados con la seguridad del producto o del servicio y eso es bien importante. Por lo tanto, la asesoría se basa en una relación también de confianza en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestras actividades de ventas y la interacción con el cliente que yo creo que está de más decirlo, pero que el cliente lo tiene que conocer por su nombre, ¿verdad? Ay, don, mire don, mire doña, madre, mire padre, eso no puede andar diciendo que eso realmente dice mucho de los vendedores porque hace ver como que la otra persona simple y sencillamente es mi cliente y el otro también, pues, es un simple y ya no vendedor que está tratando de hacer su cuota con él. nosotros como asesores debemos de cuidar esa parte, el conocer de nombre a las personas y ahí vamos a ir haciendo nosotros nuestra investigación, más adelante vemos cómo prospectamos los clientes y cómo los convertimos en verdaderos voyers, o sea, los compradores y que sean fieles a través del conocimiento que tenemos, todo basado en la confianza, ¿por qué? La persona usted se presenta y le dice su nombre en la medida que nosotros vamos interactuando con la persona a veces dicen que somos un poquito coquetos o son coquetas empezamos a recibir cierta información que puede ser muy personal pero si nosotros somos lo suficientemente serios y no tenemos ese morbo o realmente no tenemos esa segunda intención con alguna persona nosotros podemos por supuesto establecer esa relación de confianza ¿para qué nos sirve eso? En el día a día cuando intervenimos con nuestros clientes debemos de aprender a conocer sus estados de ánimo muchas veces en una llamada telefónica usted puede determinar que la persona no está seguramente en una condición emocional muy estable puede ser que su estado de ánimo sea bajo producido por cuestiones de ira puede ser que esté polérico podría ser que esté como decirle deprimido aunque es una enfermedad eso está relacionado más a la depresión puede ser producto de una enfermedad pero usted alcanza a determinar cuál es el tono de la persona esa es una relación de confianza que le puede permitir a usted decirle mire por decir don julio siento que usted como que no está bien ahora se siente diferente le pasa algo le puedo ayudar recuerde que puede confiarme si usted así lo desea o quiere externar algo pues con mucho gusto yo estoy para escucharlo por supuesto usted no va a ser psicólogo de nadie pero es importante establecer una relación de confianza nuestros clientes muchas veces nos dan esa apertura y nos cuentan sucesos de la familia que a un hijo le pasa algo que lo engañó el cónyuge y tantas cosas nosotros debemos de guardar esa confianza todo eso se va logrando cuando nosotros pasamos de esa fase de vendedor a ser un asesor entonces tenemos que ser nosotros conscientes que las actividades que desarrollamos están inmersas en una relación humana se recuerdan que yo les mencioné les mencioné perdón que somos seres tridimensionales somos biológicos psicológicos y sociales esa parte social que todos queremos vernos siempre bien yo no quiero que se den cuenta que yo tengo un montón de deudas y que ya me van a trabar un embargo en el banco porque no he pagado mis tarjetas de crédito yo no quiero que usted lo sepa porque eso me va a hacer ver mal a mí me va a hacer sentir mal aunque usted también esté endeudado que la mayoría de salvadoreños así estamos pero nos causa un poco de vergüenza entonces para resumir esta parte el reto que nosotros tenemos es convertirnos en verdaderos asesores asesores comerciales asesores de venta de nuestros clientes y eso se puede lograr en algunas ocasiones por ejemplo las compañeras que son promotoras o impulsadoras atienden dos clientes ustedes por si no lo han logrado identificar se los voy a decir no solamente para las compañeras ahí de Procap sino para todos nosotros tenemos clientes y tenemos consumidores usted debe ser asesor del cliente y debe ser asesor del consumidor ajá y cómo es eso por ejemplo la compañera Katia puede vender un proyecto habitacional al banco el banco es su cliente pero el consumidor es la persona que va a llegar a vivir ahí que va a comprar esa casa en el caso de las compañeras visitadoras médicas y vendedoras impulsadoras promotoras a ellas le llega la mercadería a las farmacias o a los puntos de venta y ellas se encargan de impulsar el producto tienen al cliente ahí encima que es el que va a pagarle la factura laboratorio y que tiene que desplazar esa cantidad de producto y tiene también el consumidor que en este caso le podríamos llamar que es un paciente donde esta persona llega a lo mejor vaya a comprar un antiparasitario y cuando está observando después de que le ofreció un mire del grupo y que un reanimante para la mente para que usted sea siempre chico que tus hijos ya van a entrar usted tiene hijos que preguntarle si tiene hijos le estamos ofreciendo un reconstituyente cerebral no piensa que ando buscando un antiparasitario gracias bueno lo compra y a la salida si sabe le va a decir usted sabe que después de un proceso de desparasitarse usted necesita vitamina porque esos parásitos le han estado comiendo todos los nutrientes y posiblemente usted necesite vitamina denme la oportunidad y prueben los productos debemos de conocer al cliente debemos de conocer al consumidor detectando esas necesidades ahora hay vendedores que son buenísimos y tienen una cuota de suerte existen ventas que son de ocasión y ahí pues vamos a hacer ese apartado ya no se vuelve un asesor sino que hubo una oportunidad de concretar una venta en la cual no tuvo mayores necesidades de interactuar con esa parte de la asesoría pero eso lo vamos a dejar para otra para otra intervención lo importante que usted se lleve ahora que un vendedor debe de destacarse por la asesoría en la cual está en el top of mind suyo como vendedor que va a ir a satisfacer una necesidad que usted detectó ¿cómo lo detecta? lo puede detectar a través de un interrogatorio a través de una comunicación directa que usted tiene en ese momento con su cliente o con su consumidor adelante Silvio permítame que no le escuche también yo pienso que podría ser cuando bueno al menos eso hago yo no sé si así será cuando yo llego a la farmacia o a la venta de medicina porque yo no estoy impulsando en un punto sino que llego con el vendedor de la droguería a una farmacia o a una clínica o a una venta de medicina popular y yo comienzo a ver todo el negocio y yo voy detectando cuál es el producto que es de mi laboratorio y que no le veo al frente o ahí donde él tiene sus exhibidores y comienzo a preguntarle no le veo dolofín de la roja no le veo un testonomicina y el cliente me va diciendo porque a veces ellos le tienen un listado a uno pero muchas veces el cliente no iba a comprar mi producto pero como yo se lo mencioné ahí aprovecha a decirme ay si usted me acordó de que también eso necesitaba entonces al menos a mí me funciona yo hago eso siempre yo siempre llego veo todo el local y siempre estoy atenta a ver qué es lo que le hace falta al cliente de mi producto para ofrecérselo en muchas ocasiones me dicen no es que fíjese que ese no se me mueve mucho y por eso no lo tengo pero han habido otras ocasiones donde el cliente no se acordó y por eso no lo había comprado y ahí aprovecho yo a venderse excelente usted tiene definitivamente un plan que puede ser un esquema mental a lo mejor ya no lo tiene por escrito pero tiene una le podríamos llamar una especie de rutina en la cual aplica una de las técnicas de los vendedores profesionales que se llama la observación hay muchas cosas que nosotros hacemos que no las hemos estudiado porque no hemos tenido profesor sino que las aprendimos hacia la brava como nos decía Ana Gloria ayer no, si aquí me he ido haciendo en el camino ahora tenemos la oportunidad de conocer eso y a través de las experiencias entonces lo que funciona muchas veces para unos puede funcionar para otros nosotros aprendemos mucho de las experiencias que eso trae las técnicas aprendiendo de las experiencias logramos nosotros concretar nuestros objetivos personales y los objetivos de nuestro empresa el poder levantar un inventario ver cuál es la posición de los productos hay algunos productos que pasan muy arrinconados y que tienen una alta demanda pero no están exhibidos muchas veces la gente de marketing nos pide a nosotros de que haya una exhibición porque consideran de que si el producto no está debidamente visible puede generar justamente lo que detectaba ya me acordó que me hacía falta esto está tan arrinconado pero hay algunos otros productos que tienen una rotación sin necesidad de llegar a eso pero ojo ha venido cambiando el marketing y si usted hace memoria desde que estaban pequeñas habían cosas que antes no se publicaban en periódicos que no se publicaban en en la radio o en la televisión ¿se acuerdan ustedes? y de repente ¡hey! ya están haciendo anuncios ahora me llama la atención por ejemplo cuando hay cambio de colores yo permanezco bastante atento a ciertas campañas y les menciono esto rápidamente desde hace unas 12 pagas está la gente de un supermercado ha cambiado los colores de rojo a amarillo y han puesto impresionante y lo han puesto hasta con C entonces eso le viene a desbaratar un color que ya tenía posicionado y solamente le dura un comercial de 15 segundos promocionando dos productos que realmente no sé cuáles y cuáles que ofrecen ahorita estoy tratando de cifrar qué campaña es la que están haciendo a lo mejor ustedes ya la vieron que han venido trabajando con un esquema ahora porque lo están haciendo de esta forma ¿será que la mentalidad del consumidor ha cambiado tanto que ya eso lo tiene como decimos curtido y ya no le entra porque nosotros esperamos ese color verde con blanco y que siempre pensando en tu economía y vemos estos y estos productos y ahora ya no los vemos realmente no hay nada económico eso es parte también del arte de vender ellos están posiblemente probando algún tipo de campaña a pesar de ser líderes en el mercado pero están probando algún tipo de campaña para poder generar mayor atracción entonces ellos no son asesores ahí no hay asesoría de nada lo que ustedes hacen si es vamos a ver este video porque quiero pasar también a una pequeña evaluación que la tenemos aquí en la plataforma no para que se me aflijan está tomando agua ya la compañera pensando que sabe cómo le va bien no para que se me aflame no para que se me aflame se me aflame Gracias. 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 No se escucha nada y no se ve nada. No, no avanza el video. Gracias. Muy bien, me encanta este tipo de videos porque resumen la actividad que he mediado yo y que la podemos resumir en que el asesor se va a diferenciar siempre en hacerse. Yo no mencioné amigos, porque a veces algunos nos dicen, sí, es que uno tiene que hacerse amigo del cliente. Lo que pasa es que las relaciones de amistad pueden llevar también al fracaso comercial, porque las personas tienden, aprovechándose de la amistad, de solicitar ciertas concesiones especiales. Entonces ahí es donde ya puede existir un conflicto de intereses de su parte o de parte del cliente. Por eso yo lo mencioné y tuvimos alguna metodología que nos decía nosotros, usted como vendedor se tiene que hacer amigo del cliente, no es su cliente, es su amigo. No, somos asesores profesionales, quiere decir que una vez nosotros tengamos detectadas las necesidades de la persona, de nuestro cliente o algo que tenemos prospectado como cliente, nosotros vamos a lograr suplir esas necesidades, tanto la parte aspiracional como también esa parte de la necesidad de cubrir con algo que sea conforme a lo que realmente espera como persona. Vamos a ver, Edith, ¿qué nos dice? Buenas noches, licenciado, no se escuchó nada del video, nadie escuchó nada, ahí le escribimos en el chat, ni tampoco corría. Ah, vaya, vamos a repetirlo, dura tres minutos. Sí, con gusto, con gusto. La verdad es que tenía cerrado el área del chat y no lo había leído, las disculpas del caso, vamos a ver qué pasó aquí. Dice compartir sonidos y está habilitado. Hola campeones, bienvenidos. ¿Se oye? Sí, hoy sí se escucha. Hoy sí, ok, vamos. Ahí vamos entonces. Ahora sí se escucha. Curso de ventas. Este es el primer video de muchos que vamos a hacer, a compartir pues, lo que son diferentes tipos de técnicas en lo que son las ventas. Y hoy vamos a empezar con el primer video y el primer tema que son los objetivos SMART. Objetivos SMART. Este tipo de objetivos, como su nombre lo dice. Ah, pero permítame que aquí me pasé al que no era, permítame un segundito, aquí me fui demasiado atrás. Ese creo que es el que vimos ayer. Es el que vimos ayer. Sí, permítame que le di demasiado fuerte el clic. Ahora sí, aquí estamos. Hola campeones, bienvenidos al video número dos de nuestro curso de ventas. Y hoy vamos a tocar un tema siempre interesante y es vendedor versus asesor. Y empezando con una premisa, que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Ojo con esto, a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Especialmente cuando de repente se topa con aquel clásico vendedor que comienza a tratar de ofrecer aquel servicio, aquel producto, acomode el lugar y que el cliente tiene que decir que sí, porque si no, le va mal. Ojo con eso, a los clientes no les gusta eso. Eso se llama vender bajo presión. Ok, y hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor. El vendedor busca solo cerrar la venta. Ese es el objetivo principal del vendedor, cerrar la venta. No le interesa si el cliente queda satisfecho. No le interesa si el cliente es lo que busca. Simplemente vender. Vender, vender y vender. Se basa en las características y en el precio. Es decir, no le interesa tanto los beneficios. De que pueda tener el cliente con el producto o servicio. Sino que simplemente trata de basarse solo en las características y el precio del producto. Se enfoca más que todo en la presentación. No en las necesidades del cliente. Es decir, comienza a hablar de su presentación en forma automática. Con el único fin de vender y cerrar la venta. Ojo con eso. Cerrar la venta. Eso es catastrófico. Catastrófico. Tiene urgencia de hacer dinero. No le interesa escuchar al cliente. Busca presionar al cliente para que le compre. Eso es, como les decía, vender bajo presión. ¿Se puede vender bajo presión? Absolutamente sí se puede vender bajo presión. ¿Funciona? Claro que funciona vender bajo presión. El problema es que el cliente, ¿qué cree? Ya no va a llegar. No le va a interesar más. A veces muchos clientes dicen, yo le compré a este señor o a esta señora o señorita. Porque de verdad yo me la quería quitar de encima. Y no se trata de eso. Se trata de que el cliente regrese y compre más. No salga huyendo en la primera compra. ¿Ok? Le interesan más sus cuotas de venta que lo que el cliente necesita. Caso contrario, el asesor. El asesor busca crear relaciones a largo plazo. ¿Sí? Se dice que la relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio. Que se espera que dure para toda la vida. Busca las necesidades del cliente y la satisface a través de cómo. El segundo ítem. Pregunta. Indaga. ¿Sí? Conoce mejor al cliente de lo que necesita. Tiene paciencia y sabe escuchar. ¿Ok? Eso es muy importante porque muchas veces las mismas clientes nos ayudan a vender, a cerrar la venta con lo que ellos dicen. Simplemente lo que usted tiene que hacer es escuchar. Tiene como objetivo ayudar a que el cliente tome la mejor decisión. ¿Sí? Caso contrario, el vendedor. El vendedor le interesa vender. El asesor no. El asesor, como dice la palabra, asesora. Es decir, ayuda al cliente a que tome la mejor decisión. Planea soluciones. Adhoca al cliente. Es decir, justo a la medida del cliente. ¿Ok? Así que campeones, si alguien por ahí es un vendedor, es hora de transformarnos a asesor. Y nos vemos en la próxima lección. Muy bien. Y las disculpas del caso porque en la primera nos falló. Bueno, ahora que ya vimos la parte de los asesores, vamos a entrar en el primer abordaje de qué es el comprador, qué es un buyer. Le voy a dejar este laboratorio número uno para que ustedes lo completen más adelante. Es un laboratorio bastante sencillo, exploratorio. Solamente tiene cinco preguntitas. Lo hacen al terminar la clase. Tenemos ocho minutos que quiero aprovechar en este momento para aportar sobre qué es el buyer y sobre todo cómo nosotros lo queremos crear. Una relación de confianza. Recuerda, el asesor debe tener la suficiente confianza con el cliente, con nuestro consumidor, para poder obtener los, o poder llegar a obtener esos objetivos que nosotros nos trazamos. Obviamente, el objetivo es la venta. Nosotros estamos para venderle a nuestro cliente, pero no tiene que ser una venta tan simple o la venta de una sola vez. Sino que debe de lograr una fidelización para con nuestra marca y también para con nosotros. Muchos de nosotros tenemos cierto, hablamos del posicionamiento. Por ejemplo, llamamos a la rasuradora, le llamamos Gillette cuando es una marca. A las toallas sanitarias femeninas le tenemos un solo nombre, aunque existan de otras marcas. Y al RINSO, aunque sea CEDEX, le decimos RINSO, no es detergente. Y así por el estilo. ¿Cómo es que se logra ese top of mind? Es cuando el comprador se convierte en un buyer. Es decir, ya es un consumidor con su estudio binario de una marca. Pero esto, desde el enfoque de ventas, es cuando nosotros logramos ir construyendo en esa persona una necesidad hacia nuestra marca. Ya sabemos de antemano que todos los clientes tienen una necesidad y que tiene dos elementos característicos. Uno que es la parte aspiracional y la otra la puramente satisfacción de esa necesidad. Para que nosotros convirtamos a la persona en un buyer, nosotros debemos de considerar elementos que son, hasta cierto punto, bastante personales. Es decir, debemos de entender cuáles son las necesidades de esta persona en esos dos aspectos que mencionamos, para que podamos ofrecer productos, servicios, que realmente vayan en función de esa satisfacción total. Recuerden, hablamos a nivel de marketing, hablamos nosotros de la atracción, hablamos de la interacción y hablamos a través del deleite. Para las compañeras que trabajan allá con el área farmacéutica, sabemos que hay varias droguerías que llevan varios laboratorios, pero siempre esperan a un vendedor especial. Esa persona se ha ganado la confianza del cliente, de su consumidor, para poderlo esperar. Yo me acuerdo que llegaba con las grandes sábanas, cuando trabajaba en Corporación Cepa, manejábamos nosotros en aquel entonces 52 laboratorios farmacéuticos, pero muchos de mis clientes esperaban a mi vendedor, porque sabían que era una persona confiable, que le decían, mire, ahorita nosotros no tenemos productos, dentro de 15 días vamos a tener y se los puedo mandar. Me espera. Esas son personas que han construido esa confianza con el vendedor, así como también el vendedor la ha construido para con su cliente, a través de la transparencia. Como siempre, y como vendedores que somos planificados y organizados, nosotros debemos de realizar ciertas anotaciones para poder tener un buyer, debemos de tener ciertos conocimientos de ellos. Entre esos están ciertos datos personales que están relacionados. Si la persona, por ejemplo, tiene pareja, si la pareja está viva, a veces cometemos unos grandes errores, si tienen hijos, de qué edad son sus hijos, más o menos cuáles son sus aficiones, qué es lo que más les gusta, si le van a algún equipo de fútbol, si le van a algún equipo de básquetbol, si tienen hijos estudiando en la universidad, en qué universidad estudian. Toda esta información es la que tenemos acá como datos personales, que son datos demográficos, sociales, económicos y más. No sé si usted en la actualidad tiene ese tipo de información de forma sistematizada, es decir, que dentro de la organización ya tienen las fichas de sus clientes con esta información. Si no la tienen, es un excelente recurso para que usted pueda ir construyendo su presupuesto de ventas también con su cliente. Porque usted hace su proyección, usted ya sabe más o menos cuánto le compra un cliente. Pero me dirá, ¿y qué tiene que ver todo lo de la información del cliente con que me vaya a comprar más? Recuerde, ya lo menciono por cuarta vez, estamos nosotros construyendo relaciones de confianza. Cuando nosotros sabemos de que determinado cliente, por ejemplo, su hija va a salir de cachiporrista hoy en septiembre, la persona puede ser que tenga dos condiciones. Una, que está preocupada porque no tiene para comprarle el traje de cachiporrista que vale como 500 dólares. O dos, puede ser que esté totalmente emocionada la persona y solamente está pensando en eso. No está pensando en comprarle a usted. Y usted está, insiste e insiste que le quiere vender. ¿Qué es lo que ocurre en esos momentos? Que usted satura al cliente. Entonces, debemos nosotros de conocer qué es lo que puede estar ocurriendo alrededor de esta persona para poder determinar cuál es el mejor momento del abordaje para iniciar una venta. Algunos no utilizamos estrategias de venta porque ya conocemos al cliente y solo vamos a traer, cuando nosotros ya llegamos solo a traer, donde el cliente ya sabe que ese es su pedido, un jefe, un gerente de ventas exigente, le va a empezar a pedir más resultados, que crezca su cliente. ¿Y va a ser vendiéndolo más del mismo producto? No, debe de tener oportunidades con otros productos. Recuerde que la mayoría tenemos una gama de productos en los cuales existen las famosas vacas lecheras y existen otros productos que no son tan estrelladas, sino que están ahí y que casi nadie se acuerda de ellos, pero posiblemente exista alguna oportunidad. Y la única manera de poder averiguar eso es estableciendo relaciones de confianza con nuestros clientes. Inicialmente, tenemos estos cuatro puntitos acá que nos habla de los datos personales, que son demográficos, sociales, económicos. La conducta que tiene como comprador. ¿Qué es lo que le motiva a comprar? Ya habíamos hablado del inbound marketing. ¿Será que se ve bastante saturado por la información que recibe a través de los medios de comunicación? ¿O solamente lo hace a través de la web? ¿O lo hace a través de las redes sociales? ¿Cuál es la conducta en el ambiente laboral? Hay personas que son encargados de compra y que se les ha delegado esa función. Y a veces a estos encargados de compra se ven motivados por la presión de los demás compañeros de trabajo. Y a veces no sabemos por qué no nos piden. Y a lo mejor le caemos mal a uno de esos que son líderes de opinión. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Y cuál es la relación que tiene también con nuestra marca? Puede ser de que tenga alguna situación que haya dejado un vendedor anterior o que no le inspire confianza a su marca y que usted tendrá que revertir esos casos. Pero esto, no lo olvide, se forma a partir de la confianza. Y los voy a dejar con ese mensaje para que ustedes vayan analizando. Esta es como la tarea que yo les dejo. Primero, tengo objetivos personales. Y ahora es, revise usted así mentalmente con qué cliente yo realmente tengo confianza, cómo es mi relación con ellos. Y de los que no la tienen, así como los medios lo vimos allá en el famoso 80-20, que es una regla de Pareto, vea usted si puede agarrar a uno de esos como metas para que ustedes logren afianzarlo a través de esos lazos de confianza utilizando esos cuatro elementos. Y mañana vamos a dividir el ciclo de venta, lo vamos a establecer segmentado, no sin antes que ustedes hagan la evaluación que queda en la página que antecede a esta intervención de este vídeo. Si hay alguna duda, háganle en este momento porque ya nos pasamos dos minutos y no sé si ustedes tienen alguna otra actividad que realizar. ¿Alguna duda? ¿Observación? No, todo está bien. ¿Todo claro? Perfecto. Trato de llevarlos a un ritmo. Hay cosas que ustedes ya las conocen y aquí ya les vamos poniendo también el nombre del tema. Así que les queda de tarea dos cosas. Uno, vaya a hacer el laboratorio de cinco preguntas que está ahí, que es una actividad evaluada, háganlo tranquilamente sin ningún problema. Y dos, piensa usted si tiene esas relaciones de confianza. ¿Se ha logrado usted afianzar a ese cliente? Porque más adelante lo vamos a utilizar para las relaciones de, o para establecer la fidelización del cliente. ¿Cómo es que llegamos a ir si todavía no hemos construido nada? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y nos veremos mañana, como siempre, a las ocho de la noche. Saludos y buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.